Los Gedeondos 99.3 a los Foske F ¡Bienvenidos! Mira, esto es un contenido que vale oro Yo no sé si eran la gente más esperada que nosotros teníamos aquí O sea, que teníamos tiempo loco por traerlo Y yo digo que una gente discapretada Digo que vamos pa' allí, que vamos pa' allí Y a Lenny que no le coge el teléfono, una vaina así Pero aquí están con nosotros los Nobles Pop ¡Ay, ay, ay! Yo quiero enseñarte a hacer radio porque tú no te dejas ¡Oh! Mira, mami, mira, mami Esto no es radio Tú sabías tanto hacer radio que te suspendías en ocho meses, oíte Con paga, con paga Señores, vamos al tema Tú duraste toda una vida en el suelo sin pagas Ok, ok, espérate, espérate Espérense, espérense Espérense Saludos para Axel y para... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, ay, 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 ay! Maldito estúpido, ¿dónde lo dije? ¡Ah, ay, 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 ay! Y me dijiste que me calles estúpido ¡Para ustedes ven que yo no interrumpí esta idea! ¡Ah, no! ¡No, no, no, Hazel! ¿Qué, Hazel del Diablo? ¡Ah, Hazel! ¡Ah, hazel! ¡Ah, hazel! ¡Ah, hazel! Eso yo acá no hace, tú no te haces Criing, gring, gring Yo quiero ayudarlo a él, pero él no se deja. Ayúdalo yo. Tú dice que los mejores que ha pasado por aquí son ellos. Tú el que ha pasado aquí hace una mierda. Es verdad. Tú no escuchaste. ¿Cuándo fue que yo dije los mejores? Si tú tuvieras pendiente a esto y dejaras de estar fumando tanta hiela y tanta vaina, tú le llegaras, yo dije, los vas a esperar aquí, que tenemos tiempo por traerlo. Que acepte un doping en vivo aquí y nos podemos puyar a ver quién puya de los dos. Un hombre que a las cuatro de la mañana andaba acelerando un carro ajeno por ahí arriba. Eso está bien. Una pequeña preguntita. Lo mandan a la policía tres veces. Ustedes ya acabaron. Aquí, aquí. Ustedes ya acabaron su contrato con Telemicro. No, porque no querían que pierdan su trabajo. Hace pilas. Hace tiempo. Ustedes se han sentido con esa vaina, con esa presión así. Y de que no puedo estar allí porque allí están celosos, se ponen celosos con este vaina. ¿Ustedes han tenido en algún momento esa situación? No, en verdad, donde sea que estamos, en la televisión, estamos en las radios también. Decimos que no se metan para dónde vamos. En verdad teníamos una agenda apretada por un tiempo. Sí. También, pero tú sabes. No, pero eso está bien. La agenda apretada estamos con... Yo soy de la gente que... Yo mejor prefiero que da mal que no llegué a decir que no. A todos los cuartos sí. Cuartos sí. ¿Tú sabes que a mí me gusta la cara de él? Porque él tiene cara de pariguayo con tigre a la vez. Fíjate. ¿Pero quién? ¿Yo? Sí, sí, tú tienes cara como de pariguayo con tigre a la vez. No, no, no. Fíjate que tú lo ves porque tú dices, coño. Sí, porque ese es el nombre de tigre y de pariguayo a la vez. Si no, pregunto por el abusador. No, 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 por el pariguayo. No, no por el nombre, no por el nombre. Pero tú lo miras. Tú no sabes si hablarle mal o hablarle calmadito. Porque míralo, de verdad, tiene como... Ale. Qué lo que es. Tú tuviste presión al seis hijos de... Coño, no me acuerdo. De Cátulo. De Cátulo. Wilson Díaz. Sí, Wilson Díaz. ¿Tú sentiste presión alguna vez? En el sentido de que uno siempre estaba pendiente de ellos. No estaba en un trabajo. Pero no está vivo. Eso es lo que dice la mamá. Eso es lo que dice Mariachi. Eso es lo que dice Mariachi. Eso es lo que dice Mariachi de títulos. Presión de cancha entera. Porque el papá de él metió mano al cien por ciento. ¿Tú entiendes? Entonces, hay una vaina de la carrera del hombre allá atrás. Para tú venir ahora, tú no puedes... Tú tienes que... ¿Sabes? Tienes que pasar. Porque cómo él tiene que tener presión. Claro, presión. Porque él hace lo mismo que el papá. Sí. Mira. Mira. El respeto, por favor. Págalo contestado. Ah, perdóname. Para el hijo que no tiene presión. Ya. En verdad, nunca la sentí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo nunca lo dije. Ya, lo quedaste mal. Yo lo dije hace como un año. Cuando estábamos en telemicro, tú sabes, para prenderla. Llevamos a papi. Hicimos codillo y paquetillo. Y ahí la gente supo. Pero todo el proceso que tenemos, nadie sabía nada. David. Yo entiendo que él no tiene que sentir presión. Ojalá yo que el papá mío esté al lado mío haciendo lo que yo hago. ¿Tú quieres decir que el de ellos es mejor que el tuyo? No, 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 no. No, lo que tú entiendas, pero será bacano. Yo creo que eso no es una presión. Es bacano, pero cuando tu papá hace lo mismo que tú y tu papá es súper duro. Pero yo soy hijo de él. Eso se llama la secuencia. Esa es la orden de vida que dice. Es verdad. Él tiene que sentirse bacanísimo. Papi, es duro. Porque eso te da, al contrario, te da como un apoyo. El papá mío es duro. Que en caso de que él es flojo, la gente dice... El hijo de Lebrón tiene una presión encima que tú no te imaginas. Sí, porque estamos pensando que... Sí, el hijo de Lebrón tiene una presión, pero el hijo de Lebrón. ¿Y este hijo de... Wilson y yo? Hay un trozo de hijos que quisieran tanto estar el hijo de Lebrón. Tú no sabes lo que es esa presión. Tú eres que no sabes esa persona. Es lo que estamos hablando con él. Que como no lo dijeron nunca, Iván, la gente no comenzó a hacer la comparación. Porque hacen la comparación. Nadie sabía eso. Lo que... Es que lo que pasa es que hay gente que quiere crecer bajo el nombre de yo soy hijo de... ¿Entendiste? Entonces él fue planchando su camino normal, haciendo su trabajo. Y después fue que él dijo, no, yo soy fulano. Y ya la gente fueron llevándose la... Que el hijo de... Y en este país, en verdad, yo siento que a Sara un poco... Sí, sí, sí. Cuando tú sales a la luz siendo hijo de fulano. Claro. Porque ya tú te predipones. La gente ve como la ventaja. Sí, no. La ventaja no. A Robertico le han dado, tú no te imaginas. Te ponen la expectativa al 100. Exacto. Te ponen la expectativa al 100. Y por más que tú le vas a decir no, no llega a él. Robertico es exitoso el solo. ¿Quién? Robertico es exitoso el solo. Robertico es hijo de Ochi Santos. Adiós mío. Adiós mío. Adiós mío. El mejor. Producción, haga algo con él y... Diablo, loco. Yo estoy callado porque... No, pero no pregunto. Se me inspeccionó. Robertico es hijo de Roberto Salcedo. Es alcalde de Santo Domingo. Ey. No, él no es. Mira, tú sabes que para redes es un secreto que toditos somos fanáticos de lo que es las redes para no mencionar Luis. Pfff. ¿A qué se debe...? Ya lo mencionaste. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esa salida de ustedes, los del bloque? ¿Por qué lo cerraron? Tú sabes cuando algo se dañe porque no funciona. Se rompió un bloque. No funcionó. No será que... Estoy hablando yo, a ver. ¿Cómo fue que se dañó? Sí, eso es lo que hay que preguntar. Pregúntalo. Pregúntalo. ¿No será que quisieron caerle atrás los hediondos y fuamos? No, no, no. Es que ellos no hacían nada. Pregúntalo. No tenía nada. No tenía nada. No sé. Nosotros aquí somos un c***o, madre. Yo lo sé. Ey, ey, ey. Vamos a hacer radio. Le están haciendo una pregunta y la estábamos contestando nosotros. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Intercambia así, intercambia así. No, no, él está bien. Ahí déjenlo ahí él solo. Mira, ustedes están haciendo su trabajo. La pregunta. La pregunta. Ustedes no respondió. Claro. No, es que no. Él tiene una pregunta. Nabil, déjalo que él haga la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? Era la misma pregunta de él. Ya la mataron, ya la respondieron. Exacto. En verdad, nunca fue así. Así mismo, echen boche, echen boche. No sé, no sé. En verdad, el proyecto se fue, se debarató. En verdad, básicamente no funcionó. En verdad, no llevó a su cometido y ya. En verdad, no cobramos bien, en verdad. Y ustedes tuvieron en su paso por la televisión un boom muy grande el año pasado con la Guasávara. Claro, sí. Incluso, eso lo hizo usted detener hasta fiestas en diciembre como que eran una orquesta normal. ¿Cómo surgió ese match de hacer esos temas viejos con la música actualizada y demás? ¿Y por qué ahora quizá no funciona igual que antes? Quizá el salir de la televisión... Bueno, yo te puedo decir como... No, no, espérate, espérate, espérate. No, 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 estamos relajando ya. Ya, ya, dale, dale. No, pero ¿puedo responder? Responde ya. Dale, dale, dale. No, no, no. La pregunto para yo. Responde, Nabil. Responde, responde. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. No, 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 espérate, espérate. No, sí, sí, sí. Funciona. Sigue funcionando la Guasávara porque en verdad, gracias a Dios, siguen los shows. Tenemos shows en estos tiempos ya. ¿Navideños? Eh, navideños, claro. La Guasávara desde que empieza Navidad ya. Eso es algo que yo creo que va a estar en toda Navidad. Ahora, le pregunto a ya, Nabil también. Pero tengo entendido que ustedes me dijeron que la demanda de ustedes bajaron. ¿Cómo que la demanda? La demanda, claro. ¿Cuándo dijeron eso a ti? Hablado eso. Ellos dijeron que estaba saturado. Exacto. Una vez y ya. Ahora no. Dejaron de hacer cover o algo. No, nos organizamos. No, no, no. Algo que mencionaba Gary es real. La televisión, aunque no se le dé el énfasis que necesita o amerita, la televisión tiene un power bacanísimo. Ajá. Porque hay gente metida en Jurumocú, en esos pueblos bacanísimos, que nada más ven televisión. Los viejitos. Entonces, cuando uno salió con eso, que el cintureo quedé todo, eso se pegó a nivel, fue nacional. Sí. Pero ahora contamos con un Instagram y un TikTok, lo que Dios quiera. Que me pasó ayer. Me pasó ayer. Estábamos en una grabación como a las tres de la mañana y yo andaba con todos estos muchachos y nadie los conocía porque eran unos señores mayores. Hablador, yo no fui. Y la señora dijo, ay, sí, yo le he visto a Robertico a él. Ajá. La televisión sigue siendo un nicho. Sí. La televisión y la radio nunca va a morir. Es verdad. Para esos tigres que crean contenido, hacen todo y artistas raros. Ese fue el mayor, Pablo, de los novelvos. ¿La Guasabra? La Guasabra. El cintureo. ¿El cintureo? Yo creo que sí. El cintureo. El cintureo. El boom. Aparte de los videos míos. Pero son ellos que saben. Ah, los videos de Elvin también. El video de Elvin con Yarlene. Ah, sí, que nosotros salimos de ahí. Es culpa. Bueno, yo. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para ustedes el casco que ustedes tienen de los muchachones y las muchachonas? Extrapolarlos a los shows en vivo, porque ahora ustedes tienen un show con los muchachones Wow, esto no es radio, esto no es radio, man. Excelente. Responde, Nabil. Esperando que se haga una de la de él. Claro, ¿qué tan difícil ha sido? Gente, ¿qué es eso? Tú llévalo para un escenario con un público. En verdad, creen en el talento de ustedes, realmente. Porque nosotros tratamos de llevar a los muchachos a lo que nosotros hacemos. Porque en verdad, Ale y yo no conocimos una academia de teatro musical, conocimos a Fernando Puchoque, nuestro manager, y él fue quien nos llevó al escenario y a hacer stand-up comedy. Entonces nosotros dijimos, nosotros tenemos el equipo de nosotros, los muchachos, ellos tienen su público, son graciosos, vamos a meterlos también para allá. Y qué mejor manera que hacerlo, con gente que son de uno. También metimos a la muchachona ayer que rompió en un ensayo, porque tenemos un show el 21 de noviembre en el escenario 360. Sí, el 21 de noviembre, si yo lo vi eso. Ah, por eso que ella viene cansada aquí. En el escenario 360. Oye... No, tú... Lo ensayo grabando un millón extra. Mira, mira, ya que tú mencionaste a la muchachona y todo eso, ¿a cuál de ellas la han metido para la oficina? ¡Ja, ja, ja, ja! No, porque... No, porque tú sabes que antes, cuando Erwin estaba en el canal, era socio mayor. Entonces, la primera que metimos que... Por disposición de Erwin. Él me dijo, trae a Yerleni y yo... ¿Está bien? Ah, pero tú querés decir que no se trae a Yerleni. Yo también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ey, bro! ¡Me dejaron afuera! ¡Lava a Yerleni! ¡Lava a Yerleni! ¡Lava a Yerleni! ¡Me dejaron afuera! ¡Me dejaron afuera! Todo el mundo aquí. No, pero ellos están hablando de lo que hablen. Y la clavata de Yerleni. Eso no es hablar. Es lo que están diciendo de tupidez. Ey, tú no respetas a la gente que te crearon a ti. Esto es humor negro. Sí. No, 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 no. Esto es humor negro. Mira. Coño, uno a veces se pierde. ¡No, no, no! ¡Dale, Mariachi! ¡Dale, Mariachi! ¡Dale, Mariachi! ¡Dale, Mariachi! ¿Cómo tú tienes media hora buscando la pregunta? No, buscando la pregunta. Es buscando cómo hacerle la pregunta a ellos. Porque que los tigres jóvenes aquí están en otro mundo. En otro mundo. Y aquí la vaina de la comedia. O sea, como que no. Se quedó en la opción de la doce. Por más que la gente quiera decir que no. Esos son los tigres que te hacían dar una risa que ya tú sabes. ¿Cómo fue que ustedes se movieron hacia allá? Y se quedaron ahí pensados de que esto es lo que vamos a hacer. En verdad, la comedia no se quedó en la opción de la doce. Gracias. No, porque en verdad, si tú te fijas, hasta Erwin hace humor para redes. Entonces, el humor es lo que predomina. Ustedes aquí hacen un par de chistes. Fue virar la vaina. Lo único que sí cambió el método. Vale, la línea. Lleva una línea. Porque un chiste es una vaina. Un chiste negro es un chiste. Es lo que te digo, pero el humor tentó. Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ahora la pública. Que eso es en honor a lo que hacía Freddy con Lecuelota. La gente lo ha aceptado igualito. Igualito. Y eso es formado. Eso es armado. Vamos a decir esto. Viene fulano. Eso es humor. Es lo que sea. Simplemente de forma más fresca. Porque tú pudieras pensar que el merengue, los jóvenes no lo escuchan, pero lo escucharon desde el año pasado que iban a los shows de nosotros. Escuchar parodias. Merengue, oye. Pero es porque le buscamos un flow diferente, qué sé yo. Fresco. Una vaina que se dice. Yo digo que la comedia se quedó en Freddy, realmente. Ahora lo que hay dentro de chistoso. Mira a él. Mira, mira. Mira a él. Mira, yo entiendo algo. Sí. Contestando tu pregunta. Tienen que enseñar a hacer humor porque él se quedó allá. Él tiene potencial. Él tiene potencial. Yo lo que tengo cabello. Él se quedó allá. Mira, el humor en República Dominicana, yo creo que está tomando otro nivel. Sí. Y si nosotros fuéramos inteligentes, nosotros tenemos que caerle atrás a esos muchachos. Porque ellos han logrado lo que a nosotros nos ha costado toda una vida construir, Nabil. Para tú estar ahí donde tú estás ahora y ser DJ Nabil, tú tienes 15 años de cuando cargábamos cajas juntos. Y ellos tienen... Ya se incluyó. Ya se incluyó. Vamos bien. Porque él dijo que él estaba también. O sea, ellos lograron algo rápidamente. Pero tú sabes que a base al humor. O sea que, por ejemplo, tenemos un pillo. Tenemos un trozo de estos muchachos. Que lo que pasa es que quizás como tú no consumes ese humor, porque tú eres malo de corazón. Tú tienes un corazón negro. El diablo. No, pero ¿qué tiene que ver con ese amor de corazón? Porque cuando tú no consumes, cuando tú no conoces su historia... Lo dice. Porque uno no consume. Es que uno tiene otra vaina. Por eso le digo. Para que yo no explique. No fue usted. No, no, no. Pero antes de eso, yo consumí ese humor. Él está enojado. Porque de los pocos repentistas de la República Dominicana, yo soy uno. No sé si tú sabías. Sí, no. Yo la miro a usted en Nueva York. Escucha esta palabra. Repentista de profesión. De película. De profesión. ¿Sabes lo que es un repentista? Sí, gente que se le ocurre en las cosas. ¿Cuántos repentistas hay en este país? ¿Pero en qué ámbito? En todo el ámbito. Ah, bueno. Míralo ahí. Repente algo hay. Repente algo hay. Mira, llévenlo. Vosotros tenés monstruos de m******. Yo quiero una aclaración. Yo vi que ustedes como que le estaban tirando una pullita de Pepper. Y yo veía como que te subía algo. Y él subía algo. Y dije, yo subí el contenido primero. ¿Qué pasa ahí? Yo subí un estado curándome, en verdad. Y él subió 17 historias en Instagram. Yo entendía que ustedes se llevaban bien todos. Por eso no hablaba él. No, porque uno… No, eso es rebe. Uno… No, no. La cogió, parece. Porque uno lo subió. ¿Parece? Si te subió 17. Parece. No, eso es rebe. Pero eso fue Cherche en verdad al final de la jornada. Pero hay gente… Mira, hay gente que se han ofendido con ustedes parigüayamente, así que se lo quieren comer. Hay gente que se han ofendido, así que… No hay… No hay… Por una vaina que ustedes estaban en chiste. Ahora no hable. Déjalo hablar a ellos. A ellos. Por ellos que les hago una pregunta, ¿no estoy haciendo? Hazla. Hay personas que se han ofendido con ustedes de chicle, así, parigüayó. Yo vi una vaina que ustedes estaban en risa, en chiste y en na con na. Claro que sí. Sí, sí. Pues eso pasa. Y no hay una vaina peor que tú cogele cuerda de una gente que lo canta. A un comediante. Comediante. No hay que estén en chiste. Por ejemplo, a Pío vieron a gente que querían meter un cuchillo. Después le cogió la cuerda porque ellos estaban discutiendo a ellos. Y si Jairo lo dice… No. ¿Él cogió la cuerda? No sé. Si Jairo lo dice… Necesitamos… Ahí hay que entre el mío, ahí hay que entre el mío, dale. Yo no sé. ¿Puedes tenerla? Yo veo… ¿Quién chulió primero que otro? Eso contenido lo hice yo. No, que lo hiciste tú. Yo lo tiré primero. Mira, estaba guardado. Esperaba preguntarle si yo estaba en chisme. ¿Yo estaba en chisme? No. ¿No hablamos tú y yo detrás de cámara? Pues ya. Esto se está hablando mierda. No, no. No está en chisme. Y yo estoy centrado de aquel lado. ¡Ale, guiado! No, al revés, ni de aquel lado. Yo soy yo. Aguanten ahí. Aguanten ahí. Aguanten ahí. Aguanten ahí. Aguanten ahí. La pregunta es porque yo estoy alto de decir solo a Yaleni y a todo el mundo. Todo está hecho. Todo el contenido está hecho. Claro que sí. Tú el que quieras decir que adjudicases con una parte… Espérese mío. Nosotros estamos haciendo una novela. Aguanta, Bolívar. Espérate. Nosotros estamos haciendo una novela ahora, ¿verdad? Pero yo eso hace mil años que aquí lo han hecho. Pero yo por eso no me tengo que sentir calla. Pero espérate que no es lo mismo. Espérate que termine. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo, loco. Tú agarras y haces una vaina que eso es el contenido que está hecho ahí. Tú tienes que copiarlo 100% porque eso es lo que pasa a la gente. Que la gente dice, fulano copia a fulano, pero es un contenido para junto. ¿Me puedes explicar? Sí, dale. Oye, lo que pasa. Cuando hablas de contenido que copian es, por ejemplo, ellos tiran gordito y flaquito. Y él a la semana tiran gordito y flaquito. Ese tipo de copia. Con lo gordito y lo flaquito antes que ellos dos. Pero también mi pregunta es, ¿quién le copió a quién? Tú. Nadie. En verdad, nadie. Nadie. Oye. Cuando hablas de contenido. Te ha surgido una idea, te ha surgido una idea así. No. De repente, dices, mira la idea que está dura. Y después tú vas a decir que curas. Sí, porque eso es tener subconsciente, es lo que te digo. Pero es que al final, uno dice mucho eso que tú dijiste. Todo está creado. Claro. Pero tú tienes que buscarle tu esencia. Claro. Por ejemplo, tienes que darle tu flow, tú tienes que darle tu aire, tu vaina, tu canal. Uh-huh. Nosotros hoy vamos a grabar una vaina, que es un contenido que han hecho pila en todos los países, que es una vaina de Globo, oye. Mira. Pero nosotros lo vamos a hacer con algo diferente de nosotros. Que se pare que a Globo. Tú estás diciendo que después no tiene creatividad, eh. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no. Mira, yo tengo dos preguntas. ¿Dos? El diablo. Voy a hacer un aclarando y después le voy a hacer la pregunta para cerrar ahí. Porque, ¿sabes? Este el corte, este el corte. Sí, sí. Este el corte. Tiene que dejarme desarrollar para que entiendas el contexto. Sí, pero no podemos hablar contigo. ¡Ay, Dios mío! Mira, eso que tú acabas de decir, yo salgo en defensa de ello porque puedo hacerlo. Hay gente que dice que eso lo hizo fulano primero que el otro. Sí, pero fulano no fue exitoso. ¿Cuál es más exitoso para ustedes? De esa gente que ustedes están hablando, de esa gente que ustedes entienden. Porque yo como creador de frases populares, todas las frases que yo he creado están en el diccionario. ¿Cuántas tú has pegado? Ni una. ¡Oh! ¿Cuántas tú has pegado? Ni una. Entonces, yo he pegado 60. Coge la misma que yo cogí o coge la que tú quieras y ya la ponla ahí mismo. ¿Quién es más exitoso de eso? Todos son exitosos. Cada quien tiene sus días. Mire, vaya ese día ahí. ¿Qué significa Raymond y Miguel para ustedes? Eh, la inspiración. No, espera. Estamos en Chime, m*****. Estamos en Chime. Vamos en Chime. No lo voy a dejar ahí en Chime. No, no, no. ¿Quién ha sido más exitoso? El más exitoso, ¿cuál es? El más exitoso. Oh, está Santiago Matías, está Carlos Durán. Sí. Son gente exitosa, Capricornio. Luirne. ¿Chef Pepo? No. ¡Dios mío! ¡Chef Pepo! ¡Chef Pepo! ¡Chef Pepo! Gracias a Dios que cerran toda esa baña. Mira, Namil, Namil, hubieron uno... Mira, de Pepo no te ha cerrado yo. De Pepo no, Chef Pepo. Chef Pepo. Chef Pepo. Mira, Namil, hubieron uno que quisieron... Hubieron uno que quisieron me dice con ellos realmente, me acuerdo yo, desde ese tiempo, y se lo llevó el diablo. O y todos se llaman. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No me acordaba de ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Llévate de mí! Se apareció hasta él y de esto. Pero... El diablo. Sí. Y él me llamaba. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver en contexto al éxito. El éxito. Sí, sí. Dale, dale. De exitoso a exitoso. Respondiendo a tu pregunta, Mariachi. Eh... Hablando de éxito. Recuerda mucho un show que tenemos el 21 de noviembre. Muy importante. En escenario 360. Que pueden comprar su boleta en tips.deo. Es un éxito que nosotros tengamos un bonito elenco. Tengamos el talento para crear humor de varias formas. Ay, ya. Somos mesitosos nosotros, no? No, no, no. Porque nos pisoteamos nuestro talento. No, 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 no. Wow. Yo lo que sé... Estaba loco por hablar. A los creadores que han tenido la influencia. A ti. Que tú vienes a meter tizaña de De Pepe. Y después va a Yaddy. Que tú eres de ellos. Y está aquí metiendo tizaña. Mami. Mami. ¿Quién ha defendido más De Pepe que tú aquí? Es que yo no tengo bandera. Yo no tengo que defender lo indefendible. ¿A qué yo tengo que defender a De Pepe ahora? Tú andas relegando. O sea que... Déjame ver que yo tengo que defender a De Pepe ahora. Ellos están haciendo algo que indefendible. De Pepe no creó a usted. No. Ellos están haciendo algo que indefendible. Y yo creo a De Pepe. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ahhh! ¡No! 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 No, no, no. Escuchan a mí. Están diciendo que De Pepe me creo. Él tiene, él tiene. Gracias a De Pepe, yo soy Jairo. Y gracias a Jairo, De Pepe es De Pepe. ¡Ay! ¡No, no! ¡No, no! Espérate. ¡No, pero es una realidad! Tú tienes... Tú tienes el síndrome de a lo foco. ¿Tú sabes cuál es el síndrome de a lo foco? ¿Cuál? De la compañía. Que tú el que está aquí está pampaneado. Y dice, me voy de la empresa. Es que yo nunca me he ido. ¿Entiendes que el pampaneo es de aquí? ¿Quién te dijo que yo me fui? No, pero no te estoy diciendo que tú te fuiste. Estoy diciendo que tú creaste. ¿Eh? Dije, que eso lo creaste. Y dije, no, loco. Yo quedé de Pepe. Ok. Espérate, espérate, espérate. No, no, no. Ok. Dime, sí, dime. Se escucha feo, se escucha feo. Dime. Tú estás grabando de Pepe ahora mismo. Ya gracias, Jairo. ¡Eh! Pero está bien, pero no importa. Pues yo trabajo aquí. Foca me manda para allá. ¿Pero entonces? ¿Para qué tú me dices? ¿Para qué tú me dices? ¿Para qué tú me dices? Sí. ¿Para qué tú me dices? Que tú te lo enviando y ahora él está lo viendo. No, lo fui esa loquera. Sí, es lo que se ha venido. ¿Tú también tú vas? Oye, tú también tú vas. No, porque a ti fue una de las primeras que yo te dije, ¿para que vayas o no? Pero ¿cómo lo enviando si yo tengo mi cuarto? Ya, ya, pero mira. Oye, ahora pongo el cruzón con mi cuarto. Ale, Ale, César. Eh, la idea de, 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 de hacer, de hacer el evento del 21 de noviembre. ¿Tiene mucho tiempo desarrollándola o es algo que suyo? Eh, ya es algo que estamos haciendo anualmente. Un show grande. Tenemos tres años ya haciéndolos. Este es el número tres. ¿Ves? Eh... Sí, tuvimos el año pasado, ya lo hicimos en escenario 360. Eh... Fueron ahí como trescientos y pico, cuatrocientos gente. Y ya este año queremos... Mucho, eso muchísimo. Sí, no, gracias. Vamos creciendo, chicos. No, tuvimos en Higüey también que... Habían como tres mil y pico gente. ¿De Pepe le ha llenado eso? ¿Eh? ¿De Pepe le ha llenado eso? Claro. Ahora es ello. Se devolvió. ¿Eh? No, no, no. No, no, no. Estoy ayudando a los míos. Tú sabes que esa vaina de hacer eventos así, incluso con los artistas de aquí de Santo Domingo, eh, se ha ido creando ya una gente de que haga un público porque yo te voy a decir algo, yo le tengo un súper envidia a Puerto Rico cuando yo oigo que cualquier artista ya agarra el choliseo y hace de que doy tres eventos pisados y es fulete de gente. Aquí no teníamos ese consumo así con artistas locales o con talentos locales de nosotros para dedicarse a un evento. Si eso fuera así tan fácil, habrá muchísima gente haciéndolo. O sea, aquí nadie tiene como ese valor de agarrar y hacer eventos. Sí. Porque te voy hablando, hay sacos de gente haciendo chiste en Instagram. Sí. Sí. Pero no tienen el valor de que vamos a ir allí, vamos a llevar aunque sea 50 gatos para que no hagan coro ahí. O sea, eso, he trabajado en más de tres años, eso está súper bueno. No, y tienen que los creadores de contenido, aquí hay creadores de contenido de pila de buenos. Sí. Que si se ponen para eso, tienen que arriesgarse. Va y empiecen por Chao Teatro, que son como 200, después le van subiendo. Lo que pasa es que ahí no funciona porque la gente no tiene ellos. No, espérate, no, espérate, no, espérate. No, espérate, no, espérate, no, espérate. No, espérate, no, espérate, no, espérate. Es gente que no, 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 lo que está hablando ya el eno, de extrapolar la vaina, no lo mueven de Instagram, para allá, para personas físicas. Sí, 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 sí. Porque en Instagram te ponen mucha gente. Sí. Güey, si tú tienes una comunidad de 800 personas, que vayan 50, tú estás bien. Claro, claro. Porque no todo el mundo paga un ticket para una vaina que ven en Instagram. Por eso es que la parte de preparar un show, porque la gente cuando vaya allá, diga, no, pero esto es diferente, esto está bacano, me la disfruté. Este fin de semana no lo gasté en un pote, me lo, me fui a decir la vaina con los muchachos. Es así. No, es que te voy a decir una vaina. Nosotros tenemos algo, también decimos, eh, que se eduquen también. Por ejemplo, Mirale y yo fue en una academia de teatro musical que nos conocimos. ¿Dónde, dónde, dónde? En una academia de teatro musical. Se llama formación, es importante. ¿Lo entiendes? Tengo cinco años hablando de lo mismo. Y, por ejemplo, nosotros estábamos, nosotros estábamos en eso del stand-up comedy, y fue por Fernando Puchó. Y el stand-up, y hace cheats, no es tú decir, déjame hacer este cheats. El cheats se forma, o sea, tú escribes. El cheats tiene algo, ¿cómo es? Una estructura. Una estructura. ¿Tú entiendes? Hay diferentes formatos de hacer un cheats. Hay muchas vainas. Entonces, eso es educarse y hacer la vaina bien, porque tú puedes tener un millón de seguidores, un ejemplo, pero tú, lo que tú dices, tú no puedes jalar a toda esa gente para tú hablarles como tú haces un video de Instagram. No, nunca. Es un formato diferente. Y eso es lo que van a ver el 21 de noviembre en escenario 13. Tengo una pregunta. Dale, dale, dale tu pregunta. No, dale tu primera. Los míos, ellos lo pueden usar para hacer rap. Y la mía también. Porque ellos son duros haciendo cheats. Yo creo que ellos cierren con un cheats para tu pregunta. A mí me crearon los hediondos, me crearon los muchachos. A ti nadie te creó. Eso tienen que dejar a la plataforma de decir, fulano me creó. Uno le da la oportunidad. Nadie creó a nadie. Mira, te voy a interrumpir. Eso es lo que digo. Nadie creó a nadie. Elvin creó a las leñas. No. A uno le dan la oportunidad de usar su plataforma para uno prestarle su talento. Porque uno nace con la gracia. No todo el mundo tiene gracia. No, no, no. Escuchate, Jairo. Aquí se potencializa esa vaina, ¿me entiendes? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es la plataforma que tiene más exposición y más vaina. Pero usted tenía eso ahí. Claro. Eso es lo que yo siempre he dicho. Ahí viene esto. Pausa, 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 pausa. Pausa, pausa. Sí, ven. Ven a dañarla, ven. ¿Cuántos muchachos igual que ellos o con más talento que ellos están en su casa comiendo arroz como bichuelas? ¿Cuántas plataformas existen en el país que no tienen el mismo? Te hice una pregunta. No me la conteste con otra pregunta. Si tú no tienes para responderme, cállate. Y déjame desarrollar. Eso es problema tuyo que tú no quieres escuchar. Eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Eso es problema tuyo. Escucha, pero escucha, escucha. Es por eso que voy a dejar de beber café. No voy a dejar de fumar ya. No voy a dejar de beber café. No voy a dejar de fumar ya. Mira, discúlpalo, Nabil, que fue. Escúzame, Mariasi. Lo picú se pide fuera. No, papi. Miren, vaya ese día ahí. Exacto. Vaya ese día ahí. Eso que tú dices va de las manos de las dos cosas. Porque te dije lo de muchos muchachos que están con talento en su casa comiendo arroz con bichuelas. Pero cuando te prestan un bate para que tú bate bien, tú lo que tienes es que batearla bien. Independientemente de que tú tengas tu talento. Tú pones un toque para arrancar porque no es obligado. Tú querés. Eso fue lo que pasó con Melvin. Que Melvin llegó aquí. De que llegó aquí quiere apesar a todo el mundo. Yo y mi hermano. Hay cien gente. Hay un millón de gente. Que están ahí también. Que están con la misma oportunidad. Que están aquí así. Vamos a darle, vamos a darle. Ok. Voy ahora. Espera. Tú no aguántate. Vamos a darle ahora. No es lo mismo. Tú da un toque que está en la boca. Tú da un toque que está en base. Pues lo mismo. Pero te estás dando la oportunidad. Si te hicieron a huevo, voy. Buena filosofía. Pero para cerrar, hagan un chistecito ahí para ellos reírme. ¿Por qué tú quieres cerrar? Ellos dijeron que se quieren ir. Para que no se maldiles. Yo que no sabes si ellos dijeron que se quieren ir. 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 Esta está la cinco. Ahora, yo lo que tengo una pregunta bacana. Por favor. Elvin, ¿por qué te fuiste de los muchachones? Ya no me fui. Ya no me fui. Lo fueron. No. Elvin no. Elvin es querido ya. Pero los invitados son ellos. Los invitados son ellas. Pero me van a preguntar. Fue él. Miren los invitados. Se le olvidó decir que nosotros vamos a regalar dos boletas a los que más comenten en este video de los idiomas. Los idiomas. El que más comente y de like, vamos a regalarle dos boletas para el show del 21 de noviembre en Galería 360. Dice que tú vas para el show también. Ah, yo voy para el show por primera vez. Por primera vez un show oficial de ellos porque ya hemos tenido como 80 shows. Exacto. Mira. De estudio. Yo entiendo que nadie se saca de los lugares. Pero hay algo que hay que respetar a los muchachos que hacen humor. Y eso se extrapola a cualquier cosa. El matar rutina. Yo creo que lo que... ¿Por qué votaron a Elvin de allí? Es por matar la rutina. Porque, por ejemplo, cuando tú estás rutineando... Por ejemplo, tú a veces que eres un matar rutina. Estamos hablando de la bichuela. La bichuela, la bichuela. Él salta con yuca. Y ahí se mató la rutina. Tú dices que él es el Melvin de allá. No. Tú sabes que hay una cosa que quiero que... Voy a meter chimes. De los muchachones. Que él estaba vestido de mujer. Y él lo hizo de mujer. Pero una vaina. Que el personaje de Eva no fue ni la mitad de lo que él hizo ese día. Vestido de mujer en los muchachos. Lo que pasa... Aquí él no quería. Pero allá. Y se puso peluca. Allá. Lo que pasa es que aquí él se ha echado un par de pesos. Y hablando con un par de... Él se siente patrón en Herrera. Y no quiere que lo vendique para igual. No. Después que sacó ese dembow. Eso le hizo un daño a ese muchacho. Era una dama en el contenido. Recuerda... Ha pasado eso. Ha pasado eso con talento. Ustedes han tenido talento al lado de ustedes. Que... Arranca... Vienen mansitos. Porque eso pasa en muchas cosas, ¿verdad? Vienen mansitos. ¡Ale que lo que es mi hermano! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sí! Prendió. Consiguió 10 mil seguidores. Ya está. Que cuando tú lo llamas dura rato para coger... ¡Ah! Dura rato. Pero sí. Eso... Eso sucede. De la vaina del estando comido. Sí. Eso pasa también. Eso pasa pila. Pero nosotros no nos enfocamos en eso. Porque también hay pila de influencers que más... Mientras más pegados están, más casos nos hacen. Y más están atentos a nosotros. Mira Jairo es testigo. Jairo siempre está disponible. Yaleni. Tenemos a Brady. Pila de gente que por más pegados que estén están ahí. Pero hay algunos que tú sabes. ¿Ya qué sabe eso? Eso quiere ser como... No, que se ocupan. Porque hay gente... Oye, hay gente que tiene la idea en la cabeza. Yo lo he escuchado muchísimas veces. Y cada vez que oigo eso, lo que hago es que me quillo. No, porque eso es de fulano. Yo tengo que hacer mi propia máquina. Que entonces se van por ahí con una idea de que ellos quieren hacer lo de ellos. Que quieren hacer... Tengo que hacer mi proyecto. Yo lo he visto muchísimas veces gente que se embalan. Hace unos proyectos sin ni siquiera tener algo en la mano. Sí. Porque eso es de Alex y de César. Yo no sé quién diablos hace. Eso es de fulano. Eso es de los nobel pop. Yo tengo que hacer lo mío y se van. Y después por ahí desaparecen. Sí, después vuelven. Es que es lo que tú dijiste. Que no pueden correr sin aprender a gatear primero. Tienen que gatear por correr. No se manden. Crear sus zapatas. Y sepan que cada quien tiene su tiempo, en verdad. Tienen que saber eso porque nosotros estamos aquí. ¿Qué tiempo santo tienen los nobel pop? Tres años. No. No. Nosotros tenemos desde antes de pandemia. Ok. Nosotros empezamos el nombre nobel pop y nos juntamos. Fue en el 2017. Pero le dimos banda básicamente el proyecto. Empezamos en el 2019. Llegó pandemia de una vez. Le dimos banda. Empezó en el 2021. Son tres años. Míralo ahí. De estos sellos de número. Jajaja. Jajaja. Y después salieron las muchachonas. ¿Qué es la muchachona? La muchachona. La muchachona. Yo nomás conozco a Yalén y con las que están más buenas. No, no, no. No. Porque también está la psicóloga. Ah, esa es mía. Mira. Mira, mira. ¿Cómo que se llama ella? Cristina. Cristina. Nosotros, mira, como plataforma, mira, que somos los canales de YouTube que mandan talentos. Y sus talentos dan en diferentes plataformas. No, mira, Yalén y aquí. La psicóloga en… Porque tú te ríes. En algún punto. Ustedes son el Génesis. No, 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 no. No, habla… Háblen bien. Nosotros tenemos un buen ojo. Génesis es la de la nariz. La de la nariz. Te lo digo porque Foke. Porque Foke, wey. No es ese Génesis. Foke… Foke. Foke, oye. Foke me ha sorprendido con gente que… Puff, le pone el ojo a la gente así. Nosotros tenemos un buen ojo. Sí. Ustedes han sido así clínicos con eso. Mira, cuando Elvis no hacía podcast todavía. Que a él no le interesaba esa vaina. No, real. Yo era fanático de él. De los videos que él hacía con el Gordi. Y yo jocé su número. Y le dije, loco, te quiero para el podcast. Porque yo sabía que él tenía… Que si la gente lo veía, diga en YouTube, muchachos. Y así fue él, ¿sabes? ¿Y por qué él no está rompiendo? ¿Y por qué él no está rompiendo? Como cuando… Porque él está rompiendo. Aquí ya él tiene su proyecto aparte. No, y con las mujeres. Pero él no quiere ir para los muchachones. Con las mujeres fue así, loco. Curitina llegó a donde ellos. Como con 300 seguidores. Tiene que agradecerle más a estos muchachos. ¡No! 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 ¡Tu maldita madre! Cuando Cristina llegó a donde ellos, las muchachonas, todito llegamos con poquitísimos seguidores. Y Cristina llegó como con 300. Y ni hablaba. Y le temblaba la mano. Tenía que leer el celular para leer. Para leer las cosas de los videos. Sí. Y hubo un video que ella dijo en la grabación, como que, ¡ay, no! Ya yo no quiero. Porque me siento nerviosa. Y se iba ahí. Y mira cómo… Yo no cuento esto. Y mira, Cristina… Y hay otra de las muchachonas que todavía no está tan conocida, pero ella no me pone paella full, pero ella está trabajando con Raymond y Miguel. Fabel. Fabel. Tú sabes que esa muchacha cuando… ¡Ay, Dios mío! Cuando esa muchacha llegó aquí… Oye, ¿qué tal? Cuando esa muchacha llegó aquí, tú sabes que me sorprendió, porque fue que nunca me dijo nada, pero fue que, pa, mira, este muchacho yo… pues ya estaba armado la vaina. ¡Báilalo! La amiga de nosotros… La amiga de nosotros… Habla una mierda, dale. No, yo no voy a hablar una mierda, voy a decir la verdad, voy a decir la verdad. Y voy a pecar… ¿Cómo se dice? De indiscreto. Navi, yo no aguanto esto más, yo voy a soltar esta vaina en banda. Yo, ¿por qué? ¿Qué ella dijo eso? Loco, sí, porque fue que cuando arrancaban los hediondos había una presión de comerse a todo el mundo y vaina. Déjame ver con quién, que nos vamos con un… Y Yarlene, tú sabes que a Yarlene le saltaba con un par de frecura a la gente. ¡Pah! Sí. Se cogían con Yarlene. Le metían una presión a esa muchacha, que ahora ya no, ya sabe cómo botar la presión. Pero le metieron una presión. Yo sé que a ti ya te llamaba. Chacho, desde el primer día. Y yo la llamaba a ella también. ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo el mundo… Mira, los títulos estaban virales. No soporto a Yarlene. ¿Y esta quién es? Loco. Y yo decía, ¿pero por qué? Y yo me decía, pero ella no está haciendo nada. ¿Qué es lo que la gente ve? Que no está haciendo nada. No, no. Oye, senta así y acaba un artista de la nada así. No, no. El plan a ti ya lo tiene loco y de todo. ¡Oh! Que no está haciendo nada. El problema no es acabar un artista. El problema era que mi opinión provocaba algo en la gente. ¿Tú sabes cuánta gente hay en podcast acabando gente y nadie le presta atención? Es verdad. Es verdad. El problema es que a mí me prestan atención. Que tú estabas aquí en esta plataforma. No, no, no. Oye. Eso no, porque el primer video de la muchachona lo repotió Fox, lo repotió el doctor, lo repotió Candy y todo el mundo. Yo siempre he tenido atención. Es verdad. Mira, eso que está diciendo Yarlene, eso tiene un nombre. No estoy de acuerdo con Yarlene. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Vitaly Sánchez. Se llama Jessica Pereira. Se llama… Amelia Alcántara. Amelia Alcántara. ¿Tú sabes cuál es el sistema? Que cuando te dan el balón, la gente no te compra la película. Fíjense que la gente… A veces sí. Por ejemplo, tú no puedes estar hablando de merengue. Tú no conoces a Sergio Vargas. La gente en este país entiende que cuando tú no eres mecánico, tú no puedes saber o tener un concepto sobre un carro, sobre una vaina. Y le pasó a Jessica cuando entró a la Ofoque. A la… A la… No, y a la otra chica que estaba… Sabrina. A Sabrina. Sabrina Gómez, mi hermana. Cuando ella daba una opinión, esta no sabe de eso. Ella no puede estar hablando. Es verdad. Es verdad. Me pasa eso porque yo vine de ellos de hacer comedia, entonces aquí no me querían ver chismeando. Y ahora que estoy volviendo a mi comedia, me dicen que qué es lo que yo hago haciendo comedia, que me ponga a chimear. Sí. La gente… Pero ya ella entendió. No, ya no. Gracias a Dios. Aprendió a botar la presión, que es ahí que tú puedes echar para adelante. Bueno, mi hermano, muchísimas gracias. Invita a la gente para los 21 de noviembre. Y necesito que por lo menos me den una rutinita pequeña para nosotros cerrar aquí, para que la gente vea qué es lo que les espera en 360, el 21 de noviembre. No, mi gente, ya ustedes saben, el 21 de noviembre en escenario 360, compren su boleta en tips.do. Allá van a ver la pública, van a ver los muchachones, las muchachonas por primera vez en tarima, la Guasávara, van a ver invitados especiales, van para allá a Cribaca Loca, Noel Ventura, Rafa Boba, van a estar allá en tarima también con nosotros. Eh, y nada, mi hermano. No, sí, la vieja escuela apoyando los talentos. Claro, claro. Y tuvimos una colaboración reciente con Raymond y Miguel también, que está muy activo. ¡Es el flow! ¡Es ready! ¡Es ready! ¡Gracias! Y se comieron el chiste. ¡Ah, el chiste! Ellos no se han ido. No, no, no. Yo creo que no tanto el tiempo de que ellos se van. ¿Tú quieres que ellos se vayan? Sí. Oye, es del haitiano, que tiene un compañero haitiano que están aprendiendo a seame. Cogieron un par de prácticas, y ya están en el día oficial, dice el capitán. Entonces, lo que van a hacer, van al semáforo. O sea, así es que se dice, semáforo. Van al semáforo y van a hacer todo lo que ustedes aprendieron. Claro, capitán, ya nosotros nos dividimos. Él va a anotar todo lo que yo le diga, y yo voy a estar parando la gente. No, nítido. Vayan para el semáforo. Se paran ahí, se paran al primero. ¡Wet! ¡Wet! A la derecha. Cuando lo paran, dice, los papeles. Dice el tipo y lo suyo. ¡Wet! ¿Cómo que? Yo sé la autoridad que tú haces pidiendo papeles a mí. Eh, ¿cuál es su nombre? Eh, mi nombre es Meregildo. Diablo, Meregildo. Ponle ahí Luis. Ponle Luis. No voy a estar escribiendo tanto Meregildo. Eh, la marca del vehículo. Mitsubishi. Diablo, Mitsubishi. Ponle Sonata. Eregas. Sí, es lo mismo, Eregas. Sonata. Y usted, ¿a qué se dedica? Dice el tipo. Yo soy filántropo. Diablo, coño. No puedo ser otro. No puedo ser bocatero. Filántropo, ¿qué significa esa vaina? Dice el tipo. Filos. Es amor. Tropo sea el prójimo. Amor al prójimo. Voy ahí, maricón. Ja, ja, ja. ¡ bahá! Óphalo. Loc4 vilion 2. 99.3 a lo Fog.Efe. Gracias por ver el video.